Hola Claudia de Icaza, este jueves ocho treinta de la noche, aquí estamos para hacer este programa, qué fuerte programa, estamos en abril, la verdad es que aunque se enojen no me acuerdo la fecha, lo siento para mí, creo que no me acuerdo qué día es, pero bueno. Ahora sí me voy a manejar así, mira, qué cosa, qué cosa, no como Luisinho, qué barato, sí, pero qué cosa, qué cosa. Oye, Lumpis, qué barbaridad. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte ha estado esto. Fíjate que íbamos a hacer el día de hoy el programa de Wally Simpson, por eso no habíamos invitado a nadie, y dije, ah, pues sí, hablamos de las mujeres. La verdad es que es un tema interesante, apasionante, Clau, pero explica por qué no vamos a hacer el día de hoy el programa de mujeres en la historia y sobre todo que íbamos a iniciar con Wally Simpson. Bueno, así en corto, porque han habido unos casos polémicos, escandalosos, que es imposible no tomarlos ahorita o esperarnos al lunes. Eso ya valió. Y porque creo que también, teniéndole respeto al tema que íbamos a tener hoy, obviamente de la monarquía, de los reyes y de todo lo que pasa en este ámbito, ya habíamos preparado a Lumpis y yo, y la verdad lo queremos hacer con calma y disfrutándolo como siempre lo disfrutamos. Y le digo a Lumpis, creo que nos vamos a atropellar entre escándalos y escándalos. Entonces, vámonos a los escándalos reales de ahora, ¿ok? Es cierto. Oye, vamos a pedirles, por favor, que se suscriban. Es 8 de abril, era broma, porque luego dicen que les molesta, que yo, que se me olvida, pues no importa. No se me olvida, es 8 de abril, ya casi estamos en luna nueva, así que suscríbanse al canal, denle like al programa, pongan la campanita para que les avise. Y bueno, síganos, coméntenos, critíquennos, y aquí estamos para ustedes en este de Historia en Historia. Antes de que continuemos y que empecemos, porque son tres temas muy fuertes los que tenemos hoy, porque son otras que salieron, hay que aclarar algunas cosas. Y yo creo que de ninguna manera jamás, por lo menos en lo personal, he dicho que no le crea a Estefi Valenzuela y que no diga que no tenga derecho. Nunca dije que no tenga derecho a denunciar y a que se le ofrezca una disculpa, porque eso sí lo dijimos, ¿no, Clau? Sí. Sí, o sea, que me parezca que no canta bien es otra cosa, pero bueno, sigo creyéndole, yo sigo creyendo que Eleazar Gómez es culpable. Eleazar Gómez tiene que ofrecer una disculpa, tú lo dijiste clarísimo, y no la ha ofrecido. Ha dicho en caso de qué, pero no, pues él es culpable, golpeó, lo vio todo mundo, lo grabaron. Sí, sí es culpable. ¿Tiene que trabajar? Pues sí, sí tiene que trabajar, ni modo. Y esas son las leyes, nos gusten o no. Pero de ninguna manera jamás estaríamos en contra de la víctima, de ninguna manera, ni de Estefi Valenzuela, ni de ninguna. No. Ni de ninguna. Y yo lo que sí quisiera separar un poquito, Lupis, hablando de todo esto, por la reacción de la gente que se hace bolas de una cosa con otra, revuelve la magnesia con la gimnasia y no es así. Lo que dijo Luisinho, que lo dijo de una manera, no porque lo justifique, pero pues yo la verdad sí me reí de cuando platica de Estefi cómo se presenta y que con su vestido y todo ese rollo. A ver, no estamos minimizando lo de Estefi, ¿vale? Pero de alguna manera creo que tenemos el derecho, yo al menos yo sí me lo adjudico, a que si algo te hace reír de pronto, de que un personaje se presenta de X manera para dar una explicación, lo hagamos a nuestro estilo. El estilo de Luis es ese. Pero de ninguna manera creo que fue el demeritar o el minimizar lo que Estefi estaba exponiendo. No hagan, no se confundan. Es lo único que sí les pido. Exacto, no se confundan, porque finalmente sí, pues cómo no vamos a reconocer que el azar es culpable, por supuesto sí, que tiene que hacerse responsable también. Pero bueno, empecemos entonces con, hubo un tema en esta semana que pues salió, felices salieron ahí de haber leído el testamento, la familia Sosa de Noroña, y ay, sí, la, 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 y soy la heredera universidad. A mí en lo personal, francamente, les debo decir que estos pleitos por testamento me parecen deleznables, me parecen, ¿sabes? Como carroñeros, es un parece como carroña de parte de los deudos, me parece como agarrar el cadáver y ponerse a bailar encima de él, hasta exprimirlo todo lo que pueda. O sea, ¿qué grave es que tengan que recurrir a esto para sostener, para sostenerse en medios, para una promoción, para, ¿no? Porque vamos a ser, vamos a ser sinceros, o sea, a partir de esto ha salido que se presente uno en televisión, el otro haga su show, que retomen, que la entrevisten, que la inviten al programa, que venden entrevistas en una televisora, porque es lo que han hecho en la familia Sosa de Noroña, ¿no? Pero al final sale que el testamento que se lee aquí en México, que data de 1986, deja como heredera universal a Anel Noroña. En 1986, previo a que Anel escribiera un libro donde balconeaba, que me parece sumamente deshonesto, pues toda su vida con José José, porque cuando tú tienes una pareja, creo que me parece muy desleal que si ya terminó la pareja, tú salgas y rajes todo, me parece revanchista y me parece bajo, a mí en lo personal. Pero bueno, pues así fue y entonces heredera universal y Sarita ya te chingates y ya ni modo. Pero entonces resulta que sale Sarita con sus abogados y el abogado dice, pues ¿saben qué? Que el señor se murió aquí en Estados Unidos, era residente de los Estados Unidos y pues el testamento por nosotros lo pueden hacer este... ¡Rollito! Mucho, rollito, y nos da igual, así que aquí no cuenta y así que a Sara no le van a quitar nada. Al margen, a Sara también ha hecho, o sea, aquí el problema es que todos, todos están viviendo del nombre de José José, que pues les va a dar para mucho, pero quién sabe para cuándo, porque si no hay talento, pues de a cómo, pero a ver, Clava, ¿tú qué opinas de ese caso? Yo creo que ya dije lo que pensaba, o sea, ¿no? Y no te a favor de Sara, tampoco, Sara me parece exactamente lo mismo, pues, pelearse por el testamento. Es la misma gata revolcada, realmente, ok. Hay muchos puntos en los que estoy de acuerdo contigo, Lupis, otros en los que yo hice mi propia reflexión cuando Anil sale a decir que es la heredera universal y que esto viene del cielo porque pues realmente era lo justo. No, no sé si viene del cielo. A ver, cuando ya te, bueno, hablo de, de, de algo que yo viví, entonces lo transporto a lo de Anil. Tú tienes que hacer la investigación para que no haya ningún otro testamento que mate al que tú tienes como pensante de que eres heredera universal. eso fue lo que pasó con Anil. Anil tuvo que esperar a que viniera de Estados Unidos o que saliera de la India o de donde se movió el señor José José otro testamento que matara el suyo, el único que hay de José José que se hizo en México, ok. Entonces, en ese sentido, Anil está bien diciendo que eres heredera universal en México, ok, de los bienes del señor. Ok. El que haya tenido, yo, yo difiero mucho y quiero mucho Anil, difiero mucho de que José hubiera querido dejárselo y les voy a decir por qué. Con las características de José José, que era valemadrista, que era, andaba en el alcohol y que le valía madres todo y que quería responsabilizar a cualquiera menos él, les puedo asegurar que José José se olvidó de que hizo ese testamento y José José se fue con la idea de que iba a dejar un pinche desmadre. Ahora peleen las dos familias como siempre se pelearon por lo que yo dejo, ok. El destino, la vida o como haya sido en esa jugada, beneficia a Nero. Ahora sale a Sarita con sus grandes abogados diciendo que pues eso vale madres, que se lo hagan rollito y no sé qué. Ya hasta ahí legalmente lo que te puedo decir, Lupis, es que la Sosa ratotas ya ellas solitas se dieron su herencia. Ya están satisfechas, ok. Aquí tendría que haber una guerra entre dos países entonces, ¿no? Porque entonces en Estados Unidos estarían peleando de que el señor vivió allá y lo que vale y lo que hizo legal, legalmente en un país que en un país vale, vale, porque si no, ¿a dónde vamos a parar? Aquí le vamos a dar la razón. Esa es la pregunta que yo me hago. Los abogados de Sarita tienen la razón y entonces minimizan el testamento y las leyes de México y un documento que se hizo y se firmó en México y que en México es válido. Pero es que lo que pasa, Clau, es que a lo mejor que es lo que yo escuchaba, es que las propiedades ya están a nombre de las Saras, entonces es imposible quitárselas, eso ni modo, o sea, aunque haya testamento por eso, por eso estoy diciendo, las ratotas de las Saritas se sirvieron de su herencia, de hecho, el dinero que haya tenido, todo lo que pudo manejar Sarita por ese papelito que su papá le firmó para mover sus cosas, ellas se sirvieron de ser herencia, ¿ok? Lo que haya en México, y te estoy hablando de, que no es mucho, porque estamos hablando de regalías de intérprete y estamos hablando de una serie de cosas, les va a tocar obviamente por ley y porque en México se deben de, de respetar los testamentos y las cosas de ley en nuestro país a, a, a los Sosa, no reír, es a lo que me refiero, entonces, nadie puede salir a cantar que, que, después de lo que tú dijiste, después del libro que hizo Amé, y luego pensar que José José deliberadamente dijo, tengo un testamento hecho por ahí y que así se vaya, no, José José, acudamos a las características de José José toda su vida, no tenía huevitos para enfrentar, no se hacía responsable de sus acciones y de las circunstancias, se las dejaba a todos los demás, José firmó, se le olvidó, José hizo güey, punto, y él se fue, no sé si tan tranquilo, pero, ahí les va, y háganle como quieran, y lo que estamos viendo, como tú dices, Lupis, es que los Sosa Noriña no van a poder actuar en, en las cuestiones, este, en Estados Unidos, de lo que hay allá, pero sí se pueden defender de lo que hay acá, ¿qué hay acá? Pues bien, más poquito de lo que hay allá, pero pues, ¿qué hacemos, no? Así la cosa. Lo que me parece, lo que me parece de veras terrible es el circo, Clau, me parece como, o sea, qué vergüenza y que convoques medios y que digas, sabiendo todo el público cómo es, pues todos sabemos que José José no quería allá, Ana, seguramente quería a sus hijos por la razón que quieras, pues por malos entendidos o por la, porque Sara no quiso, porque se lo, lo medio alienó o lo acaparó o lo retuvo o le bloqueó la comunicación con sus hijos, pues ya no los vio al final, seguramente sí los quería, pero como tú dices, nunca se hizo responsable ni dijo, a ver, con permiso Sara, este, quiero ver a mis hijos y pásame el teléfono porque yo voy a, no, no lo hizo, la verdad es que no lo hizo, celebrar un testamento a tu nombre cuando ni siquiera hizo, oye, hubiera celebrado más que dijera, oye, en el último momento José José se comunicó conmigo para decirme que me perdonaba o que lo perdonaba, algo, ¿no? Yo algo mucho más valioso creo que sería poder presumir una reconciliación, pero ni siquiera hubo eso. Yo, yo lo único que te puedo decir, yo estimo mucho a él, pero no puedo mentir, no puedo mentir, y no fue la voluntad de José José. La voluntad de José José en ese año, en ese momento que firmó, evidentemente sí, pero pasaban muchas cosas, después hubo muchísimos pleitos, y lo que sí te puedo decir conociendo a José José es que a José José se le fue el santo al cielo y ni se acordó, pero tampoco quería dejar protegidos a los otros. Él se lavaba las manos, agarraba sus alitas, rumbo al cielo, y ahí se ven, eso sí, te lo puedo asegurar. Es totalmente cierto, pues total que ahí está, y yo creo que esto va a seguir, bueno, no sé qué tanto vaya a seguir dando de qué hablar este testamento, o sí, o que en Playboy yo no creo que ya dé para más, ni creo que les vaya a servir, lo que, lo único que les sirve es para seguir vigentes en medios, eso es la realidad. Ay, mira, ¿qué no sirve, Lupis, que José Joel va para diputado? Sí, sí. O sea, ya con eso ya estamos, ya tenemos la respuesta, Lupis, ¿para qué sirven los bienes de José José? Para qué, andale, oye, hablando de esto, de que José Joel se va de diputado, pues resulta entonces que acabamos de hacer el programa el lunes y me habla un amigo y me dice, oye, ¿ya viste el escandalazo de Adame? Y yo, además yo estaba en otro rollo, estaba en otro rollo trabajando, y yo no sé de qué, de qué, o sea, de qué, de qué, o sea, Alfred, no sé, y me puse a buscarlo, dije, órale, y entonces escuché el audio, ¿no? Y entonces, pues sale a colación porque Alfredo Adame también tenía, era candidato, no sé si para una alcaldía o no me acuerdo para qué era, para la alcaldía de Tlalpa, para la alcaldía de Tlalpa. Entonces, del partido Redes Sociales Progresistas, que yo he conocido nombres ridículos de partido, pero este es el más estúpido de todos los, pero bueno, y entonces, pues ya sale el escándalo en donde le están diciendo que el presupuesto para su campaña son 40 millones, literalcito, y él dice, nos vamos a chingar 25, él dice que nunca se menciona que sea para las campañas, es cierto, pero dice, y esto, o sea, efectivamente nos dice que es para el dinero para el presupuesto, pero, pero sí dice, el partido del Baester, yo me senté a hablar con ella y con fulanito y con fulanito y acordamos y dijimos, y el chiste es que vayan 11, que dividan, no van a ganar más de tanto, o sea, bueno, pues, o sea, dice todo, 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 y entonces, pues, Ciro Gómez Leiva lo entrevista y entonces dice que, que Claudia, yo no entiendo con qué huevos tienen los narcisistas, porque estamos, este, este programa debía llamarse narcisista, encuentre usted al narcisista en cada una de las tres historias, porque en la de José José, vote por el narcisista, exacto, claro, en la de José José, puede ser que José, José fuera otro personal, pero no narcisista, los narcisistas ahí son otros, pero bueno, aquí, pues, por supuesto, el señor Adame sale con Ciro Gómez Leiva y dice que no, que la verdad, la verdad, es que esos 25 millones, no era de dinero, eran 25, 25 cubrebocas o mascarillas de la marca MP3, ¿no? O MP o M3, 3M, 3M, perdón, o sea, MP3 era un formato, es un formato, perdón, pero bueno, perdón, entonces, bueno, pues 3M, entonces, y que además, esto, fíjate, entonces, o sea, maroma con 3.5 grados de dificultad, mortal al frente, desde el trampolín más alto, sin agua a la alberca, ¿no? Entonces, dice que en realidad, son una serie de audios editados por Carlos Trejo, y por el rey grupero, ¿no? Y entonces, pues ya, los demuestra ellos, y bueno, y pues Ciro, con la cara de Ciro Gómez Leibera, de ah, que ya ni la, o sea, yo dije, ya no le preguntó ni por el vaester, que se mencionaba en el audio, ni le preguntó por, por el preciso, ni nada, pues bueno, al rato, pues sale el día siguiente, M3, 3M, y dice, la verdad, ¿cuáles 25 millones? ¿De cuál es mascarilla? Nosotros no, no negociamos así con particulares, eso es mentira, nosotros no tenemos nada que ver en ese negocio, y demás, pero entonces, por supuesto, pues queda descubierto, un Alfredo Adame, también narcisista, incapaz de reconocer, pues me cacharon, ni modo, lo que sí, sabes que es, muy relevante, y aunque a ustedes no les guste, que hablemos de política, es verdaderamente relevante, e importante, que entiendan ahora, por qué la molestia de muchos, de que estén famosos presentando su imagen, su cara, su rollo, su prestigio, a favor de partidos políticos, que lo único que buscan son, dividir a los votantes, porque son partidos satélites del partido, en el poder, si hay una alianza ahorita, que es PRD, PRI, PAN, les pueden caer bien, mal o regular, y no se trata, no van a ser presidentes, se trata de equilibrar, el poder en el país, nada más eso, no puede tener el poder absoluto, ni el presidente, ni nadie, entonces, se trata nada más, de que equilibremos la cámara, para que no haya poderes absolutos, y no haya un desmadre, como de, cambia eso, cambia esa ley, pon esto, pues no, pues no, porque no está bien, entonces, bueno, pues lo que queda al descubierto, y creo que muy sano, para todo el país, es cómo operan, estos partidos satélites, del partido en el poder, y de ahora, nosotros también, pero en este momento no, pero, esto generalmente sucede, con el partido que está en el poder, llámese PAN, llámese PRI, llámese Morena, entonces, bueno, pues así están los famosos, ustedes no voten, por famosos, por piedad, ¿cómo lo viste tú? no, pues una tristeza, con el Adame, porque mira, yo decía en Twitter, que yo lo conocí, y lo estoy desconociendo ahora, y lo dije muy claro, a partir de la entrevista, que dio, este, Maripaz Van Case, realmente, yo dije, qué barbaridad con Adame, pero, ya no digas tú, lo que diga Maripaz, es lo que uno está viendo, en Adame, ¿ok? La grabación de Alfredo Adame, es muy el estilo, de lo fanfarrón que es Alfredo Adame, su palabra, me chingo, esto, el otro, yo conocí, me senté, yo, yo las, oye, yo las traigo, y ese, es muy de Adame, ¿ok? Ahora, si la edición, la hizo Carlos Trejo, y el otro, qué chingones, mis respetos, Adame dice, que hicieron, siete ediciones, que, que el partido, porque el partido salió a defenderlo, en el momento que ocurrió, a decir que no, que estaban con él, y todo ese rollo, que él ya había entregado eso, que ya habían descubierto, que había siete, ediciones, o sea, pinche, 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 qué bárbaro, qué edición, de genial, la edición. Para el Oscar, para el Oscar, te juro por Dios. Genial de audio para el Oscar. Está para el Oscar, chingamadre, en la vida he visto un trabajo más extraordinario, que chicle, que cheque con el estilo de Adame, que venga a, a revelar, lo que hay abajo de un partido, ¿ok? quiénes están en ese partido, porque además te voy a decir algo, ay, Alfredito, te voy a decir algo, fíjate dónde te caché, mi rey, tú tienes el mismo estilo, que Morena, Morena, cuando no tiene un argumento, porque lo agarras de los huevos, esa es la realidad, te sale con que es un montaje, con que es una, eso, o sea, que son sus detractores, que la chingada, igualito saliste tú, mi rey, ahora saliste tú a decir, que es un montaje, de tus detractores, que no son los detractores de otros, pero pues son tus detractores, eres un Morenazo, aunque estés güerillo, eres un Morenazo, Alfredo Adame, estás mintiendo, y luego, cuando sale, los detrecen, a decir, a ver, perdón, a ver, Lupis, te juro por Dios, que no estoy acabando, de conocer a Alfredo Adame, se echó una mentira, de niño de primaria, porque, a ver, Alfredo, espérame, no, no captaste, que alguien, que estás involucrando, en algo tan, cabrón, tan cabrón, no va a salir a hablar, no va a salir, a defender, pues lo que son ellos, ¿qué pensabas, Alfredo? No, sí, Alfredo, tú te quieres chingar, o te querías chingar, o ya te chingaste, porque además les voy a decir algo, el que Alfredo diga, pues, de los 40 millones, me voy a chingar, puede uno chingar, 23, 25, ¿cuántos millones te dieron, antes, de todo esto, para que tú, que ni siquiera a lo mejor, puedes estar, convencido, de lo que es ese partido, aceptes, yo por eso, una y otra vez, voy a seguir repitiendo, que el artista, que se preste, y hay muchos, y hay muchos, a todo esto, es deleznable, y les voy a decir por qué, porque por artistas, no dejan de ser ciudadanos, porque por artistas, no dejan de ser mexicanos, porque por artistas, no dejan de estar viviendo, la misma tragedia, que estamos viviendo, todos los mexicanos, con este gobierno, ok, a mí, te juro por Dios, que Adame, no es que lo tuviera yo, en un altar, pero se me cayó, al fondo, del fondo, del fondo, es real la grabación, es real, la voz de Adame, aunque a mí, me venga a decir, y a mí, y le dé, como tú dijiste hace rato, 30 maromas, que casi, te juro por Dios, que ya todos los que dan maromas, ya estarán sin cabeza, cabrón, porque de veras, para las pinches maromas, que se dan, para la falta de argumentos, que tienen, y Adame saliendo, con esto, ahora, el partido, ahora estaba yo, atenta, a lo del Twitter, y parece ser, porque mucha gente, estaba, este, pidiendo, que obviamente, sacaran, a Adame del partido, ¿cómo? Si los del partido, buscan, la misma basofia, que ellos, no, no se lo esperen, no se lo esperen, va junto, con pegada. Oigan, ahora sí, yo creo que sería, de veras, este, bien interesante, que todo el país, no, no puede seguir habiendo, tantos partidos, vean la cantidad de dinero, que se roban, y toda esa cantidad, de dinero, que se les reparte, tan cínicamente, a los partidos políticos, se podría destinar, a obras, mucho mejores, pues, de, no sé, labor social, algo mejor, vacunas, no sé, hay mil cosas, que hacer mejores, que estar regalando, a un hombre, 25 millones de pesos, porque, preste su imagen, me parece verdadero, oye, Lalo España grabó un video, no sé si lo viste, Lalo España grabó un video, donde decía, ¿por quién vas a votar? Y en donde él dice, yo jamás me voy a traicionar, zapatero a tus zapatos, no voy a prestar mi imagen nunca, y tiene razón, tiene razón, habrá unos, insisto, que tengan esta vocación, de servicio, y, pues, de servidores públicos, pero, pues, son la minoría, ¿no? Si no, no serían artistas, se dedicarían a otra cosa. Serían excepcionales los casos, porque, yo diría que la mayoría, la mayoría, van por esto, sin importarles su país, sin importarles qué les digan que hagan, qué les digan que digan, y eso me parece patético. Es traidor, es muy traidor al público. Muy traidor. No me digan, ¿cómo va a legislar Paquita, la del barrio? A ver, explíquenme. O sea, ¿cómo? Si nosotros no estamos preparadas, dicen, para hablar de política, porque dicen que no sabemos, bueno, siquiera nomás hablamos de política, ahora imagínense legislar, ahora imagínense, no sé quién más, José Joel, de veras, ¿quién más está? Hay otro, espérame, espérame. Ya de los últimos fue, ¿Carmona no está? Adame, José Joel, hay luchadores, espérame. Hay luchadores, hay este, creo que lo mencionaba la vez pasada, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Ah, pues claro, el hermano de Belinda, Ignacio Peregrín. Perdón por no acordarme, pero como es tan poco famoso, pues no me acordaba, el hermano de Belinda, efectivamente. Claro, claro, me parece terrible el ambiente político que está viviendo nuestro país, ya de veras circo de tres pistas y eso de que habían prohibido los circos con animales es mentira porque hay un chingo en este circo, pero bueno. Muchísimos. Oye, algunas de las descripciones, fíjate, estaba pensando el otro día que hemos hablado en este programa durante el último año acerca del narcisismo, de las algunas características que tienen los narcisistas, es la incapacidad o falta de voluntad para reconocer las necesidades y los sentimientos de otros. Ellos siempre quieren ser mejores en tos. Tú tienes un coche, ellos quieren un coche mejor. Si tú viajas a un lugar, ellos quieren viajar a uno mejor. Se creen superiores y solo pueden relacionarse con personas iguales. Si no, tú no te mereces, ¿no? Siempre están preocupados por fantasías acerca del éxito, el poder, lo brillantes que son. Exageran sus talentos y sus logros. Ellos están necesitados de que se reconozca su superioridad ante los demás. Tienen el sentido de ser privilegiados. O sea, ellos merecen privilegio sobre los demás. La mejor mes antes que tú meterse a la fila, necesitan admiración excesiva y constante. Tienen un sentido de la prepotencia y hay muchas más características de los narcisistas. Y ahí es un trastorno, es un trastorno, la verdad que no son. Son incapaces de reconocer el dolor de los otros, son incapaces de ponerse en el lugar de los otros. Y generalmente hacen todo personal. O sea, personal. Todo es personal. Todo se trata de ellos. Si el cielo se nubló, es porque seguro Dios está en contra de mí. Más o menos los narcisistas así son, pero además descalifican a los demás. Los que puedan descalificarlos a ellos, los descalifican. Y entonces, vamos al tema más fuerte, porque sigue vigente. Nada más me cerrar, Lucas, porque me encantó todo eso que leíste. Y entonces cerraría con Adame, que es un honroso ejemplo de lo que acabas tú de decir. Porque cuando la gente se le fue a la yugular y dijeron, sáquenlo, que no esté en el partido y todo. Él, él, que es todopoderoso, que no sufre de nada, de nada, agarró y dijo, pues háganle como quieran, porque si a mí me sacan, yo me regreso a mi casa para comer tres veces al día. Ok. Para atender mis negocios, que no deben ser los cubrebocas, mi querido Adame. Ok. Y para irme en moto, para salir en moto los fines de semana, pasear. Es un claro ejemplo de lo que Lupita puso hace rato. Y les podría poner otros ejemplos, pero para que digan que no la traigo siempre con López, hoy digo de Adame. Pero pues Adame no es lo mismo. Algo así dijo, que a él no le importaba que votaran por él o no, que el de todos no se regresaba a su casa y que prácticamente todos eran unos inútiles menos él. No sé, no sé, unos muertos de hambre menos él. Pero bueno, pues así los narcisistas. Y entonces viene la entrevista que había anunciado Gustavo Adolfo Infante, le estuvo abompeando toda la semana pasada, que había conseguido a costa de golpes. Y separación y demás entre madre e hija Alejandra Guzmán y Frida Sofía, consiguió la entrevista finalmente con Frida Sofía, ¿no? Y pues fue a Miami, la verdad es que la entrevista sí es muy reveladora. Podría yo no decir que no tanto, o sea, sí es un mérito de Gustavo haberla conseguido, pero la verdad es que Frida Sofía tenía muchas ganas de hablar. Tenía una necesidad imperiosa de hablar. Y bueno, mira, Clau, empiezo a ver yo la entrevista, que está segmentada, muy incómoda de ver, ¿eh? porque presentan un pedacito de unos minutos y luego notas del elefante y del Larry Ramos, y después otro pedacitito, y después muy fragmentada. Dijo Gustavo que la iba a meter en su programa, creo que en YouTube, ya es corrida el sábado, o sea que si les cansa o les fastidia estarla viendo en cortitos, pues mejor se esperan a que la ponga completa, pero fragmentos muy fuertes y demás. Y entonces Frida Sofía, como en mucha disposición, empieza a hablar. Oye, qué fuerte la vida. Yo sí podría decirte que le creo a Frida Sofía. Sé de excelente fuente que la escuela que ella asistió, por lo menos toda la primaria, jamás se presentó su madre, ella iba a cargo de una mujer, que en ocasiones, la persona que me lo dijo, llevaba, esta mujer que se hacía cargo de ella, llevaba aliento alcohólico, cuando Frida era una niñita. Eso te lo digo de una persona, de la escuela que ella asistió, y que tuvo contacto personal con esta mujer. Es lo único que sé, no te puedo decir nada más. Pero bueno, pues yo a mis hijos no los dejaría en manos de una persona. Sí, sí le creo que haya vivido mucha soledad, fría Sofía, y le creo que, pues muchas cosas. Lo que es muy fuerte, y bueno, pues, pues lo que reveló ayer, es que revela muchas cosas, Clau, durante la entrevista, ¿no? Primero esta relación, primero cuando habla lo de Despierta América, que ya lo comentamos aquí, en donde dice que, pues tú, tú, yo, Luis, Poncho, todos pensamos que ese comunicado, que había presentado la gente de Alejandra Guzmán, en contra de Frida Sofía, pues seguramente Alejandra no había estado al tanto, porque ella había dicho y manifestado cantidad de veces, que quería reconciliarse con su hija, que la necesita, que la quiere, que la adora, que la ama, y resulta que nos enteramos por voz de Frida Sofía, que el comunicado sí lo autorizó Alejandra, y sí le reclamó a su hija que se trepe de su fama, que la utilice, le dijo que se ponga a trabajar, eso me parece bien fuerte, Clau, tú eres mamá, yo soy mamá, y lo comentaba con otra periodista, y decíamos, a ver, los papás, niégamelo o no, pero los papás, debemos ser peldaños de los hijos, si los puedes apoyar, para que salgan adelante, pues lo debes hacer, y si de algo te sirvo, pues te doy todo lo que pueda, porque es la aspiración de cualquier papá, es que tu hijo te rebase y sea mejor que tú, eso para empezar, y el, o sea, no puedes pretender que, o sea, ser tú nomás el centro de atención, y que tu hija no crezca nunca, tú eso, ¿cómo lo viste, Clau? Mira, eh, comentando, lo que al principio, dijiste de la entrevista, creo que no se vendió bien al principio, porque efectivamente, la empiezas a ver, pierdes interés, yo, yo te juro por Dios, y ya saben que yo veo las cosas, que pone Gustavo Adolfo, y si las está, este, promocionando, pues, ¿por qué no? y si se trata de Frida Sofía, y entonces Gustavo Adolfo te dice que viene algo cabrón, y no sé qué, pero al principio de la entrevista, sí, hay un, hay, hay algo que te hace que no, de hecho, te voy a decir, yo me pasé a ver lo de Pati Chapoy, con el, con el doc, que habla de Sergio Basteri, y de cómo estuvo con él, y de las posibles, eh, lo que haya pasado con los hermanos, y también me dio hueva, güey, al final de cuentas, me fui a trapear, porque, no, yo no daba, no por mamona, les juro, no me atraparon ninguna de las dos entrevistas, ok, pero ya surgen, pues las grandes revelaciones, de, de, de Frida, en ese sentido, a ver, eh, yo creo que Frida, eh, obviamente sí pasó, que Alejandra, le confirmara que, ella estaba molesta, porque se quería colgar de ella, yo creo que, Alejandra sí le confirmó, a, sí le dijo a Frida, todo lo que Frida dijo, que su mamá, le reprograma, rochó, con respecto a que se cuelga de ella, que se debería de dedicar, a, a sus asuntos, y ver cómo sale, y etcétera, y etcétera, y de ahí, viene, el que Frida, haya pensado, que no pensó, eh, porque yo te voy a decir algo, para mí una denuncia de abuso, lo hemos dicho, ochocientas mil, veces, no es la mejor manera, de hacerlo en un mes, ¿ok? No, el, involucrar, a sus familiares, y parejas de Alejandra, que yo no estoy dudando, de Frida Sofía, pero sí, estoy dudando, de la intención, de Frida Sofía, porque Frida Sofía, después de lo que pasó, en ese programa, después de que su madre, le confirmara, malamente, por parte de Alejandra Guzmán, que ella, sí había aceptado, el comunicado, y que las lágrimas, de cocodrilo, y que se colgaba, de ella, y todo ese rollo, fue lo peor, que pudo haber hecho, Alejandra Guzmán, Alejandra Guzmán, conociendo a su hija, y diciendo, que Frida Sofía, sufre, de un problema, de, de, de personalidades, un problema, psiquiátrico, que dice Alejandra, que su hija sufre, y que no, porque todo el mundo, está diciendo, ay no, es que ahorita, Enrique Guzmán, está saliendo a decir eso, no, es que Alejandra, lo dijo hace mucho, en una entrevista, y creo que se lo dijo, a Gustavo Adolfo Infante, de esos problemas, de, de, de personalidades, que tiene Frida Sofía, yo, Claudia, de Icaza, lo único que puedo decir, Lupis, es que, es un trabajo, periodístico, que a mí no me hubiera gustado, tener, si es que, como dice Gustavo Adolfo Infante, lo tomó de sorpresa, porque eso explica él, y, y conforme iban saliendo, las revelaciones, así fue, y luego, el dedo, de Frida Sofía, ve, lo saca, sacas la entrevista, tal cual lo dije, sin editar nada, a ver, yo te voy a decir algo, yo, por supuesto, que no editaría, no, no se trata de editaría, ay, a ver ahora, cómo saco la entrevista, yo, lo único que digo, Lupis, neta, es una exclusiva, es la polémica, que está ahorita en el momento, honestamente, después de, de los antecedentes, que hay, con Frida Sofía, de las revelaciones, que hay, de, de, de algunas inconsistencias, en el principio, de la entrevista, que dio Frida Sofía, porque si te das cuenta, en un, en un principio, ella quería sorprender, y no nos sorprendía, porque hablaba, le quería tirar a la abuela, porque no está consentida, decirle a final, ajá, y entonces, le quiere tirar a la abuela, y entonces, de una manera, para mí, muy burda, agarra y dice, que María Félix, la gran diva, pidió que Silvia Pinal, no estuviera en el autoiso de ella, y que se tuvo que quedar afuera, y luego, en esa misma, este, revelación que está dando, hay una fotografía, donde está Silvia Pinal, con María Félix, ok, entonces, hay muchas, la gente decía, oye, pero esto ya, lo escuché, en la serie de Alejandra, esto ya, lo que no sabíamos, es lo que iba a decir, la revelación, porque de lo que estamos hablando, es de la revelación, que hizo de su abuelo, sí, claro, claro, mira, o sea, hace cuenta, a ver, yo estoy de acuerdo, que no es el mejor espacio, como tú dices, para denunciar un abuso, un espacio público, y demás, a lo mejor, considerando, pues, no sé, la circunstancia, podría haber sido, pero, me parece terrible, que, se genere audiencia, se haga un trabajo, a costa del dolor de otros, pero bueno, pues, eso ya, cada quien subconsciencia, ¿no? De la misma manera, que tampoco estoy de acuerdo, que en otras entrevistas, la mamá, haya hablado, de la salud mental, de su hija, y mucho menos, diciendo, que tiene un diagnóstico, de cualquier una u otra enfermedad, eso no está bien, tampoco, cuando no haya hecho, jamás, ¿eh? Pero, ¿cómo se te, cómo imagínate, vas a hablar mal, de tu propia hija, o vas a hablar del diagnóstico, no se te ocurre, pero bueno, yo creo que de ahí, hay una relación, muy lastimada, históricamente, lo que habla, de la Sofía, de que entraban hombres, al cuarto de su mamá, de que abusaron de ella, de que la tocaron, de que, y lo ha dicho, en otras entrevistas, que su mamá acababa inconsciente, y que ella tenía que limpiar, me parece, de verdad, sacar eso a la luz, un, una cosa, es como vamos a destruir a la familia, vamos a destruir a la familia, por, es como poner una bomba, en medio, y que, y que la familia sea Hiroshima, y pum, porque esto ya no tiene remiendo, ¿eh? Esto ya no se pega, no tiene, con nada, Lupis, no tiene, lo hecho, hecho está, qué tanta verdad, hay en eso, no me corresponde a mí decirlo, porque yo no lo viví, porque yo no estuve, y tampoco, me voy a poner, de un lado y del otro, lo único que sí puedo decir, es que fue un pésimo, manejo, que lo dijimos, en el, en el, en el programa pasado, de la gente que está, al frente, de Alejandra Guzmán, porque, lo dijimos, Alejandra Guzmán, debe resolver sus cosas personales, ella, ningún manager, ni ningún nadie, que se ponga a escribir, aunque lo piense Alejandra, de aquí viene, Lupis, le acabas de dar, al pido, te lo juro por Dios, que es, es como el efecto, de la bomba de Hiroshima, esto ya no, ya no le puedes hacer así, obvio, esto se acabó, con una familia, y a mí lo único, que me preocupa, Lupis, es que independientemente, del peso que tenga, la verdad, de, de, de Frida Sofía, o no, ya se lastimó, a toda, una, familia, de una manera, en la que no hay, para atrás, una, porque Alejandra, ahorita está en el peor, momento de su vida, que es, su hija, y su padre, ojo, porque la mejor, amiga, y pariente, de Frida Sofía, que además, es su socia, en joyería, es la nieta, de Enrique Guzmán, me explico, claro, porque, porque todavía, todavía faltan, más cosas, que revele, como quedó, de revelar, o sea, qué bárbara, a mí me parece, increíble, independientemente, de que, es que yo también, podría salir, a decir, ochenta, verdades, morrocotudas, de mi familia, que aunque, no sea conocida, puta madre, yo voy a incendiar, y voy a, y voy a lograr, el efecto, de bomba de Hiroshima, eso es lo que hizo, Frida Sofía, no es que estén diciendo, que hizo bien, o hizo mal, lo único, que te puedo decir, Lupis, es un trabajo, que a mí, no me hubiera gustado, presentar, no, no, para nada, que de hecho, te voy a decir, no, y no lo haces, y te voy a decir, por qué, claro, aquí es gravísimo, ¿sabes por qué? Porque la gente, siempre te pide, que seas empática, con la persona, que está denunciando, que fue abusada, y todo ese rollo, pero aquí, de cualquier manera, todo lo que ha dicho, este, Frida Sofía, es bien grave, y lo voy, no, no digo que sea un ejemplo, pero sí te voy a decir algo, Lupis, que a mí me pasó, cuando yo saqué, mi primer libro, de Jorge y Gloria, la esposa, de Julio Alemán, obviamente, fue a mi presentación, leyó mi libro y todo, y me citó a su casa, para decirme que quería hacer un libro de Julio Alemán, estaba separada en ese entonces, y Julio Alemán andaba con otra, y había tenido otros bebés por fuera, estaba fúrica, ella, fúrica, y entonces me dijo, quiero que hagamos un libro, para, para, descubrir, lo que verdaderamente, está atrás de esa imagen maravillosa, de Julio Alemán, y lo voy a desenmascarar, y yo dije, Dios de mi vida, y mi respuesta con ella, neta, o sea, porque independientemente del cariño con Julio, y con la Moru, que era su esposa, que, que yo los conocía, yo dije, esto está muy feo, porque la actitud de la Moru, en ese momento, no me daba buena espina, ¿sabes? Entonces agarré y le dije, ok, perfecto, fíjate bien Moru, el libro va en primera persona, y el libro se escribe en primera persona, pero, cuando tú hayas hablado con tus hijos, y que te digan, ¿qué opinan? De lo que tú vas a decir a su papá, cuando haya eso Moru, me hablas, ¿sabes cuándo me habló Moru? No, ¿sabes qué me pasó cuando estaba yo en el programa hoy? Llega de entrevista Julio Alemán, y estamos en el, en el, en el búnker, y me está platicando Julio Alemán, que volvió con la Moru, que lo perdonó, que estaban de vuelta juntos, que estaban tratando de luchar por su, y yo digo, ¿qué onda conmigo? Si yo aprovecho en ese momento, hacer un libro escandaloso, de Beto a saber, que me hubiera dicho la Moru, de Julio Alemán, cuando al final de cuentas lo perdonó, y cuando al final de cuentas, volvió con él. Yo no digo que Gustavo tenga que hacer lo mismo, porque yo ya sé el estilo de Gustavo, ¿ok? No digo que, cada quien tiene su estilo. Yo lo único que digo, es que también tu trabajo periodístico, tiene mucho que ver, con tu forma de ser, a nivel personal, ¿ok? Y que hay que cuidar ese tipo de cosas, porque yo, hubiera quedado de la chingada, con un puto libro publicado, de un amor, encabronada, con Julio Alemán, cuando terminaron juntos. No, lo más probable, es que si tú hubieras escrito ese libro, jamás hubiera habido una reconciliación. A lo mejor. No, o sea, aquí el problema, aquí el problema, Claudia, que es lo que estamos haciendo, con la entrevista de Gustavo, es, que, saca unas cosas tan grandes, como hablar de un abuso, por parte del abuelo, de Enrique Guzmán, hacia Fría Sofía, haberla manoseado, que es lo que ella dice, saca un, descubre unas cosas tan fuertes, al público abierto, que es imposible que haya una, es como si se hubiera escrito ese libro, es imposible una reconciliación. Si esos problemas, a lo mejor, se hubieran tratado en corto, si a lo mejor hubiera habido voluntad, de parte de Alejandra Guzmán, voluntad por parte, si no hubiera sido público, si Fría Sofía hubiera encontrado, las puertas abiertas, para dialogar con su mamá, de una manera mucho más civilizada, sin, sin egos, sin narcisismo, entonces, a lo mejor, podrías pensar en una, reconciliación de familia, ahorita ya es imposible, como tú dices, es aprovechar esta tragedia, y este dolor de una familia, para conseguir, claro que, por supuesto que va a tener, un montón de rating, y un chingo de visitas, y, y todo el mundo lo va a ver, y, y por supuesto que es lo que tiene, Trending Topic ahorita, este, a costa de, a costa de esta familia, pero esta familia, Lupis, es responsable, de lo que yo siempre he dicho, te tiran, te humillan, te confrontan, te estoy hablando como periodista, yo confronto, humillo, te catalogo, te pongo adjetivos, luego te pido perdón, y luego soy, el vehículo, exacto y perfecto, para que tú sueltes tu mierda, después de que la otra, soltó su mierda, si esto no lo están entendiendo, Alejandra, Frida, y ahora, este, Enrique Guzmán, porque creo que la única, la que le pondría yo, la mano en el fuego, que no, se abriría a platicar, todas las gremas, que tuviera decir, de pinches mierdas, que ha vivido en su familia, con, cierta persona, es, Laura Zapata, y lo, y para concluir, esto Lucas, yo no soy, ni la gran cosa, ni nada, no, no, ni trato de serlo, y, y, realmente, pues ahorita, quien está en el top, evidentemente es Gustavo Ador, con una entrevista, incendiaria, que eso, y vuelvo a repetir, yo me perdí, de un libro incendiario, porque, la mujer, que me estaba hablando a mí, para querer ventilar, las mierdeces, de su pareja, no me dio buena espina, no, estaba demasiado, enojada, y cuando la gente, está muy enojada, es cuando menos, cuando menos, debes atender, a lo que dice, porque no está reflexionando, porque no está poniendo, en orden sus ideas, y porque, deja tú, y tienes toda la razón, Lupita, de lo que dijo Alejandra, de su hija, de la cuestión psiquiátrica, que nunca lo debió haber revelado, ¿ok? Pero si tú sabes, que hay una personita, que sube y baja, y que eso, pues, lo tienes clarísimo, Fría Sufría, va de un, va de, de veras, va de uno, de unos altos, o unos bajos, tremendos, no es, vamos, yo no le pondría el micrófono, me la pierdo, con mucho gusto, me la pierdo, ya estamos hablando de esto, sí, Gustavo puso sobre la mesa de discusión, lo que dijo Frida Sofía, y todos los medios, ¿qué tenemos que hacer? Porque eso es lo que la gente espera, lo que uno opine también, de lo que opine, del trabajo, de todo ese rollo, eso es lo único que te puedo decir, me la pierdo, paso, sin ver, neta, es muy grave, lo que ocurrió ayer, y que quede como fecha, en la destrucción, de una familia total, ok, muy grave. Pues sí, ahí, ahí no hay vuelta atrás, yo creo que ya, o bueno, no sé, no existen imposibles, pero, pues tendría que haber, como una reconstrucción, fuertísima, o fortísima, de parte de, no sé, si después de aquello, que sucedió con ese comunicado, Alejandra Guzmán reaccionó, como reaccionó, con fría Sofía, no creo que aquí vaya a ser, de una mejor manera, no creo que vaya a decir, a ver mijita, ven, te voy a apoyar, platícame, cómo fue, y vamos a que, y no, no, la verdad es que no lo creo. No, esto es una ruptura, anunciada, imposible, imposible, de recuperar, nada, y te estoy hablando de, relaciones, si Frida Sofía está sola, yo no digo que tenía que haberse callado, si ella tenía que hablar, y eso es todo lo que, lo que tenga que decir, de lo que sufrió con una mamá, este, drogadita, que, que si en efecto, porque lo sabemos, metía hombres a su cuarto, y que si tenía una niña ahí, qué barbaridad, qué grave, y que, yo no discuto eso, pero Frida Sofía, que ha estado sola, va a seguir sola, esa es la ruptura. Pues sí, muy fuerte, me parece algo, me parece sumamente delicado, y que además, se haga el dominio público, que todo el mundo opine, porque ya vemos que todo el mundo opina, y a veces de manera muy insensible, ¿no? si, o sea, de manera muy cruel, de manera mucho muy cruel, pero bueno, pues ojalá sea lo mejor para, pues para todos en esa familia, ojalá tengan una buena manera de reaccionar, yo lo veo muy complicado, la verdad lo veo mucho muy complicado. Yo también lo veo muy complicado, y muy, muy, muy triste, muy, muy triste, me parece, me parece, demasiada destrucción, o sea, una gran audiencia a costa de demasiada destrucción. Yo creo, y yo creo que también, Lupis, independientemente de, que trabajemos en el periodismo, que hablemos de la libertad de expresión, y todo ese rollo, eh, perdón, pero, tú no puedes hablar de ética, perdón, no puedes hablar de ética, cuando, cuando lo único que buscas, que no te importan los demás, ni te importa todo lo que ocurra, es el récord. me lo paso. No. Pues muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, sí, tampoco, digo, no, no coincido con, eh, con Enrique Guzmán, insultando a, a Gustavo, Gustavo al final es un medio, pero pues, como tú dices, yo no sé si habría, hecho de entrada la entrevista, ahora si la tienes, no sé, me parece una cosa, esto sí es un dilema ético, porque hay una discusión entre, que, que está bien y que está mal, y bueno, yo creo que el público será, el que, por supuesto, nuestro chat amoroso que tenemos aquí, van a estar comentando, y nos dará muchísimo gusto leer, qué opinan, estuvo bien la entrevista, está bien Gustavo, está bien Frida, o sea, quién, no quién tiene la razón, eh, en una, si pusiéramos en una balanza, ¿quién, quién tendría más, eh, culpa, o al contrario, quién es la, la víctima, quién es la verdadera víctima, de estas circunstancias, ¿no? Eso sería interesante, que el público dijera, porque es una. Uy, está, está bien difícil, Lupis, porque yo te voy a decir algo, tenemos como cierto, te lo voy a poner nada más, un supón, tenemos como cierto, lo que Frida dice de su abuela, pero ni tú, ni yo, ni a nadie que nos escuche, nadie, ni siquiera, a Alejandra Guzmán, lo sabe, si es verdad, o es mentira. Pues sí, pero a la víctima hay que creerle, o sea, yo creo que si hay que, yo, yo de entrada, pues le creería, ahora, vamos a ver una cosa muy cierta, Clau, es una, es una serie de patrones repetidos en la familia, y esto es un tema muy recurrente en la psicología, y en todas las ciencias conductuales, que se dedican a la conducta, pero es una, es una serie de patrones repetidos, el mismo reclamo que a Alejandra le pudo haber hecho a su mamá en su momento, el de haber tenido dos papás famosos, cómo se desarrollaron, que no creo que Alejandra haya estado tan expuesta como estuvo Frida Sofía, porque Alejandra vivía en una casa, tenía hermanos, tenía personas dentro de su casa de servicio, tenía un hermano, los hermanos generalmente se vuelven cómplices, o se acompañan, tenía una hermana mayor, tenía una prima, que era Michelle, aunque no se lleven ahora, pero de chiquita sí tenían relación, tenía a la tía, si me entiendes, tenía una familia de alguna manera, tenía una red de apoyo, aquí Frida Sofía no tiene una red de apoyo, a Frida Sofía se va a los 16 años a vivir a otro país, está sola, y no tiene una red de apoyo, no tiene a nadie, a diferencia de lo que tuvo, bueno, me refería, perdón, me refería primero a Alejandra, Alejandra tenía a la hermana, a la otra hermana que murió, tenía a la mamá, al papá, al hermano, Frida Sofía no, cuando está aquí en México sí, pero cuando se va no tiene una red de apoyo, ¿a quién recurre? ¿Al abuelo? Ya vimos que no, porque en cuanto empezaron los, ya déjate antes de esta denuncia, cuando empezaron los pleitos, los dimes y directos entre Alejandra y Frida Sofía, Enrique Guzmán inmediatamente atacó a Frida. No al principio, Lupis. ¿La apoyó? No al principio. Recuérdame, recuérdame. No, 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 te recuerdo que Guzmán muy al principio de todo esto, él, y yo lo veía como el clásico abuelo que yo lo haría, ¿me explico? Por eso te lo digo que sí lo recuerdo. Él trataba de, punto número uno, no abrir mucho la boca, que eso es muy importante, muy importante, porque se te va una palabrita de más, estamos en problemas, ¿ok? Y al principio, Enrique Guzmán trataba de lidiar entre el cariño de, hacia la nieta y hacia su hija. Y me imagino también como papá, de que no quería agravar más el problema de Alejandra con Frida Sofía. Al principio lo hizo. Ahora Enrique, evidentemente, después de lo que, la bomba que soltó Frida, pues, ¿qué puede decirle Frida? Puso utilizar lo mismo que utilizó su hija, en un momento dado, cuando tenía que justificar el porqué las reacciones de su hija a un nivel psiquiátrico, la justificación que estuvo mal. Que eso es terrible, descalificar a la víctima de esa manera es terrible, porque, pues, le quitas toda validez a su, a su declaración, y eso sí no está bien. Pero bueno, efectivamente, les reitero lo que les dije al principio de este programa, no se confundan, por supuesto que estamos siempre, bueno, yo en lo personal, y Claudia y yo, está también. No, yo también. Del lado de la víctima, claro que no podemos meter, ni decir, ni afirmar, pues no, que si, si podemos decir que, que baila, o que canta, o que se viste, pero eso no tiene nada que ver, la víctima es la víctima y punto. Por cierto, no se ha dicho ya nada de Andrés Ruemmer, fíjate. Nada, fíjate que Andrés Puentes, a mí me seguía, yo lo seguía, y era muy divertido, porque acuérdate que tenía un programa, donde hablaba, ahora sí se quitaba el bozal y hablaba de todo, y está súper calladito, el otro día precisamente me estaba acordando, de Andrés Puentes, a ver aquí. No, no, me refiero yo a Andrés Ruemmer. Ah, Ruemmer, ay, bueno, pues es que pues también, ok, no tiene nada que ver, está bien. No, 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 está bien, está bien, está bien, no pasa nada, no pasa nada, pero bueno, pues ya veremos a ver qué sigue con esto. Oye, yo ya, oye, yo como gorda en tobogán, y hablando de Andrés Puentes. Está bien, está bien, pero bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado hoy, qué temas tan polémicos, síganos escribiendo, síganos escribiendo, comenten, gracias Claudia de Icaza. Gracias Lupi, un placer siempre compartir micrófono contigo siempre, este, gracias producción, gracias a todos, no, no se confundan con lo que decimos, piensen un poquito, pero sí, atáquenos, porque si no, no está divertido el chat. Me parece muy bien, nos vemos el lunes, nos escuchamos aquí el lunes, pero bueno, compartan este programa, denle like, like, por favor, no les cuesta nada, pero muchísimas gracias a todos, gracias producción, y hasta luego. Gracias.